Doctor, ¿por qué fue referido esta persona al asambleo de Mascorín? Bueno, es un paciente que recibimos aquí en la unidad de emergencia de este hospital de 39 años de edad, según la historia, que lo encontraron tirado, ¿verdad? Apropellado. Lo recibimos un paciente poli-traumatizado, con fractura del fémur izquierdo abierta, con sangrado, parece que hay lesión vascular y neurológica. Y también una fractura convinuta de tibia y peroné del techo inferior de esa misma miembro de la pierna izquierda. Está consciente porque tiene dentro de su cuadro, ¿verdad? No se ha perdido mucha sangre por ahí. Se le hizo un hemograma donde tiene 35 dematóricos. Se manda en condiciones porque tenemos un servicio de ortopedia aquí en este centro. Yo no sé dónde están. O sea, eso forma parte del organigrama que tiene que resolver la dirección del hospital. Como siempre, uno quiere hacer su trabajo. El médico está aquí para hacer su trabajo. Y no tiene los medios, los materiales en sí, para trabajar. En este caso, ese paciente necesita férula, al menos una férula de metal completa y así ese miembro se va más que movilizado y con menos riesgo. Nada fue referido al hospital porque necesita ser llevado a quirófano, hacer un lavado quirúrgico y luego hacerle una cirugía definitiva con material de otro sitio que este hospital no la tiene. Y posiblemente, al sitio donde va referido, tampoco tiene ese material de otro sitio. Doctor, hace un momento yo vi que usted le abría los ojos al paciente y agarró su celular para usarle los ojos porque no hay una linternita aquí para eso. Bueno, yo le echo mano a lo que tengo. Este es un material mío. Mi bolígrafo también lo hace. Como usted puede observar. Eso tiene que tenerlo todo médico. Y es una unidad de emergencia. Eso es mirándole la pupila a ver cómo está. Para ver su condición neurológica. Ok, ¿su nombre, doctor? Francisco de Rosario Peña, se va a dar a la hora. Gracias, doctor. 20 años en este centro. Gracias.